Una princesa, porque la vida es soltero, ¿habrá solteros aquí? ¿habrá solteras? A lo mejor usted va a decir, ay yo sigo sola, ay yo soy madre sola, ay yo soy, no, pero tú no estás sola, tú tienes el poder del Espíritu Santo y en lo que viene, lo que viene para tu vida, métete en la vida del Espíritu, sujetate en el Espíritu, navega en el Espíritu, que Dios te hará tu recompensa en el momento específico, ni antes ni después, porque Dios nos dio de antes y sin grasa, Dios te hará en el momento específico. Mendo en el peito el triste, a mi peito el sol, a mi peito el sol, el fin de la vida va conmigo, es una vivir en el Espíritu, vivir en el Espíritu, vivir en pleno de gozo, el gozo de la salvación, el gozo del Señor que es mi fortaleza, es vivir en el Espíritu, disfrutar de la perfecta paz, aquella paz que sobrepasa todo el perdimiento, es vivir en el Espíritu, yo no puedo vivir en el Espíritu y vivir a mí Dios, avergonzando prácticamente a alguien del mundo, que dice, bueno, pero me va a sentir que algo como a este mejor me quedo en el mundo. Hay gente que lleva de la iglesia y en vez que van contando, en los brasileños dicen el rey, un rey santo, la gloria que se vio, lo que Dios se derramó, van contando problemas de la iglesia, te dice el Señor hoy, alaba a mi nombre si vives en el Espíritu en tu casa, porque los que no querrían ir en tu casa ahora, a medida de ver tu testimonio, a medida de ver tu vivencia en el Espíritu, entonces van a querer seguirme, entonces van a querer juzgarme, entonces se van a enamorar de mí, van a decir, yo quiero tener lo que tiene mi hermano, mi Dios, hay algo en mi Dios, aunque yo quiero avisar a la iglesia, porque cada uno que va a la iglesia viene diferente, oye a Dios, no le hable del problema, háble del poder de Dios, si te dice estoy enfermo, ven, voy a amar en el nombre de Jesús, y vete agarrando el asentio, y nosotros le hemos otorgado, mucho poder a los brujos, mucho poder a la espiritista, mucho poder al San Francisco, mucho poder al hechicero, y por eso es que ellos siguen haciendo los trabajos, porque a punto mismo les tienes miedo, yo me recuerdo que también hay en la radio, siempre que nosotros nos platicábamos, teníamos un programa que se llamaba Poder y Autoridad, y cuando bajaba yo desde ese programa, bajaba para la oficina, porque los estudios estaban arriba, y cuando yo estaba sentadita, siempre llegaba alguien, que me llevaba una copilita, o una bebida, entonces uno ya estaba acostumbrado a recibir gente, y ese día entró un hombre, y aquel hombre llega, y me llevaba un pan, y cuando me está dando ese pan aquel hombre, el Espíritu Santo, mira que lindo que viene el Espíritu, el Espíritu Santo te va a recordar la palabra, te va a decir en el momento, que levante vallado, que te proteja, que te curras, en el momento, para eso es necesario revestirse de la armadura de Dios, comerse con la sangre de Cristo, porque si tú andas en el Espíritu, y tú y sabes quién anda contigo, hay un escorta de hábites contigo, caminando, hay alguien dentro de tus manos, hay alguien dentro de tu casa, hay un ejército, vamos allá, la maquilla, y acá al carregón, y lo que le teme, y lo que fíjole, dice sus palabras. El Espíritu Santo, el Espíritu Santo, levanta ese pan, y digo, osamos y fernos, cremos, en su nombre, y todo nos hará daño, y yo no sabía mucho, pero yo dije, los tres, el Espíritu Santo, me dijo que lo hiciera, y cuando yo levanté esa cama, me lo empecé a poner, después de que dije la palabra, y aquel hombre empezó a rascarse, le dio piquina, y me dijo, que tienes tú, que no puedes morir, y cuando me dijo, siendo humano, me dio un momento de miedo, pero como yo sé por quién, que yo traigo y porque yo vivo, yo le dije, la sangre de Cristo, tiene poder, y pátalo al pueblo, y es una espuma, la que me aburra, cuando yo me estaba, desmayado, del poeta, Dios, para que yo no se pude, a causa de la opción, cuando tú alzada, la que da, cuando tú mencionas, el nombre de Jesús, cuando tú mencionas, la sangre de Cristo, cuando tú mencionas, la sangre de Cristo, la sangre de Cristo, cuando la mujer se levantó, y me dijo, llámame a la policía, Y yo le dije, no, así Yo te vendí a amar mal Que a mí me separe a veneno Y yo dejo de pasar por esto Y yo le dije, no, yo no te voy a llamar a la policía Porque vas a arriesgar por el poder del Espíritu Santo ¡Ay, santo! ¡Ay, pero por qué es así! Mi esposa es cristiana Mi esposa está clamando por mí por eso mismo El que te abres es el Espíritu Santo Conviertete a Cristo, recibe a Cristo Dios quiere ver el Espíritu Cristo Y me decía él, pero tú no sabes quién soy yo Yo soy malo, tú no me conoces Y yo le dije, no, no importa Porque Dios vive a salvar lo que se había perdido ¡Santo! ¡Sí! ¡Santo! 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 ¡Atrándome los malos! ¡Yo lo digo libertad! ¡Atrándome los malos! ¡Atrándome los malos! ¡Atrándome los malos! ¡Atrándome los malos! Y entrona a Cristo ¡Viva conmigo! ¡Cristo! 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 hay brujos que me llaman a la radio y me dicen yo no sé si usted tiene algo pero usted me gira el negocio no soy yo diga que está a su lado es el Espíritu Santo es el poder del Evangelio es el poder del Evangelio diga que está a su lado es el poder del Evangelio es el de Dios el que está operando yo no sé por qué pero Dios parece que me viene empoderando porque parece que tú me pedías de gente y llamabas gente y hay veces que nadie te va a completar el teléfono hay llamadas que tú sabes que la máquina hasta ya está full de mensajes y ya tú no puedes dejar el último tuyo ¿ya ha pasado eso? que me dicen lo sentimos mucho pero la máquina está llena de mensajes y ya no le podemos contestar ¿sabes por qué? porque Dios te dice clama a mí y yo te responderé vive clamándome a mí vive quiniendo en el Espíritu a mí porque yo no tengo una máquina contestadora yo te contesto yo te atiendo dice el Salmo 5 que él inclina la voz del que le clama oh, él inclina su oído a la voz del que le clama imagínate lo que hace Dios se toma el tiempo de inclinar su oído en lo que un humano te está diciendo tengo una máquina y está llena no te puedo contestar estoy vici en este momento Dios te dice soy mi novedadito vive en el Espíritu clama a mí lo que te responde le enseñaré cosas grandes y oculta que tú no conoces crece en la vida del Espíritu haz mi voluntad ven al Señor te dice el Señor hoy conéctate conmigo en el Espíritu aleluya gloria a Dios santo esos insomnios cuánta gente que no tiene mire paz para dormir y se llama cristiano cuánta gente depende de un medicamento para dormir y se llama cristiano yo quiero que hoy tú le digas Señor yo voy a entregar todo lo que me está impidiendo mi vida en el Espíritu y voy a conocer que tú eres el Dios de mi salvación que tú eres mi luz que tú eres mi fortaleza que tú eres mi paz que tú eres mi hueso que tú eres mi confianza que tú eres mi fuerza que en ti no hay sombra de variación que en ti no hay confusión que tú haces retroceder y avergonzar que tú paralizas todo lo que no viene de ti que tú haces camino donde no los hay que tú abres puertas si el hombre las cerró Dios te las abre dijo amigo Dios me abre esa puerta porque fue el hombre que las cerró cuando Dios las cierra nadie las abre pero cuando Dios te rompe Dios va a decir Dios Dios va a justicia se ha puesto de pie ahora para abrir esa puerta a favor tuyo esa empresa ese negocio ese proyecto ese trabajo ese edificio pastor recibe la llave ahora es que Dios me dice recibe la llave recibe la llave recibe la llave je andy a mí a mí a de mí a mí a mí a mí a mí a mí Dios te dice, vive en el Espíritu que te va a ir. Yo soy tu proveedor. Yo te voy a levantar como un empresario. Yo te voy a mostrar que yo te asigné. Yo te voy a dar ideas creativas. Compartes tu riqueza sin gloria, como dicen Philip Pérez. Ay, yo no sé a quién está hablando Dios aquí. Pero hay remas de Dios poderosa que yo no puedo parar. Ese es mi espíritu que está todo, hermano. Hay veces que yo enseño de parte de Dios, pero hay veces que Dios me ha quitado enseñanza y me mete en esto. No me ha dejado comer porque me dijo, te voy a amargo para ir a iglesia. Y vuelve con su hijo Dios. ¿Cómo se llama su hijo el profeta? Oscar Guerrero Karate. Mierda que hijo está guerrero. Hay una empresa que Dios me está mostrando para él. Hay un diseño, hay ideas creativas, ideas de gloria. Porque mira, viene restitución. Humo fraude, humo rojo. Pero ahora es que yo me parejo. Este día yo lo escogí para ti, dice el Señor. Aunque tú te levantabas por tu esposa y tú me decís. Pero sabes que yo soy el que soy en tu vida. Yo soy el que soy levanto. Tú la manda, la manda. Te voy a empoderar, te voy a asignar como Daniel. ¿Sabes por qué a Daniel no se lo movieron en los leones? Porque estaban viviendo en el espíritu. No pudieron perderlo. Ahora y ahora, aquí me dice el Señor. No te van a poder devorar porque estás en el espíritu. Dios me ha escogido. Dios me ha asignado. Amas, yo te he encado. Amas, rama, 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 rama. Anda. Hay unción que quede en esta casa. Hay unción de poder. Dios quiere vivir en el espíritu. Ahora no lo pudieron. Abrir los leones. Dios quiere vivir en el espíritu. Y el rey se sorprendió. Ponte de pie. Y el rey se sorprendió. Mira, a mí me gusta que me graben. Porque yo tiro en Facebook. Yo tiro en todas las redes sociales. Por la de Dios. Así que están en los teléfonos y graben. No nos traen las que prohibimos. Yo soy de las piadas que traben. Porque yo no habiendo el evangelio. Hay gente que no quiere que la llave. Porque quieren grabar el CD para venderlo después. A mí no me interesa. Por que pique la palata. Por que pique la palata. Por que pique la palata que Dios quiere ser. Vamos a exponer en el evangelio de Jesús Cristo. Por lo que quieren que quieren. Por la televisión. Bien. Por el mundo completo. ¡Ay, Dios mío! Desde el duelo de Jesús. Y yo voy a cerrar con él. ¡Gloria a Dios! 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 Y yo voy a cerrar con él, hermano. Yo sé que a mí va a pasar esto. Yo voy a cerrar con él. ¡Aleluya! Hay veces que un domingo predijo cuatro veces. Pero así es mi rey. A él le placer tenerme agitado. Empiezo a la silla que termino a la madrugada. Parece que ya yo no me peino. Mejor me despeino. Llego despeinado a la iglesia. ¡El santo! Dile que está a tu lado. No es el luz. No es el luz. No es el luz. No es el luz. ¡Amén! No es el luz. Sí, por eso es que nos preocupamos por eso. Pero bien unos jovencinos. En la Biblia. Que nos pararon ante una estatuas. Esto es lo que va a cenar este mensaje. Y le querían que adoraran las estatuas. El enemigo te va a poner ofertas. Que va a ser mentira para que tú caigas en esa oferta que no es de Dios. Sino del enemigo. Van a ver que te van a ofrecer cosas para que adores estatuas. Hay hermanas, pero yo solo adoro a mi socio, pero hay estatuas. Muchas veces puede ser una casa. Un carro. Una relación equivocada con una decisión que no fuera de Dios. La finanza es que muchas veces lo tientan a uno con negocios equívocos. Pero aquellos jóvenes dicen que no se arrodillaron ante aquella estatua. Entonces dice que fueron lanzados a un horno de fuego. Y dice que no solamente eso. Dice que ellos aumentaron en volumen. ¿Cuántas veces? ¿A quién ha leído la palabra? Siete veces. Hay pruebas en nuestra vida. Que si tú no estás en el espíritu, no vas a soportar el volumen 1, 10, 2 y en 3. En el 3 te flaquea. Pero como yo he venido a empoderarte y a impartir esta palabra. En el nombre de Jesús para que hagamos ahí las obras de la carne. Para que no te arrodillen ante el campo de bajarle. Para que no aceptes ofertas que no tienen de Dios. Para que no hagas compromisos equivocados. Para que no tengas coherencia a la bailadora. O para que no tengas ganas de Dios. Hoy si te vas a decir, señores. Aunque a estas circunstancias me hubo aumentado en volumen. Pensamos en el número 5. Ya no soporto. Pero hoy yo he venido a recibir esta palabra. Y yo sé que yo sé que yo sé que yo sé. Que tu espíritu se va a participar en mi vida. Que va a manifestar en mi vida y te va a suceder. Cuentos están en el volumen 5. ¡Vale! ¡Vale arriba! ¡Vale porque te faltan dos! ¡Vale! ¡Vale que vive! ¡Tres! ¡Tres! Si ganas en el 7 viene la respuesta hoy. ¡Hoy para tu vida! ¡Vale! 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 ¡Ah! ¡Sí, señor! ¡Ay! ¡Quiere dar respuesta! ¡Yo quiero dar respuesta! ¡Ay! 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 ¡Te acabo de dar una respuesta a Dios a mi vida! ¡Esto era lo que me gusta de Dios! ¡Tú ves el predicador que predica! ¡Predícate a ti mismo! ¡Me dijo que tú estabas en la 7 y no te doy una respuesta! ¡Vale! 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 ¡Aquí! ¡Ay! 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 ¡Qué rico lo que estoy haciendo! ¡Ay! ¡Aquí le va a libertar! ¡Aspira! ¡Gracias! ¡Gracias!